No me gustan mucho los problemas No crean que por miedo O esto va conmigo Pero los atiendo Y cualquier enredo Yo lo desenredo Me enseño mi apar Enfocarme en el jale Y poder navegar Solo en todos los mares Bueno, salí pa'l juego de balón Hasta falta y cuando Bateamos seguidito California me creó Ay, por los dieciséis El Toñito llegó Vaya que bendición Que la vida me dio A mí y a mi mujer Ahora ya somos tres Con el Cristian y el Fabián De esta zona de Bad Light Con el Carlos de Jorge Le pegó hasta amanecer Don Carmel Ese es el bueno El de la cundrona A como lo quiero Y seguimos por la misma ruta Me han de ver Me han montado Jalándole al camar Un poco en la silberado Cuando al rancho llegamos De montar un caballo Y al tu lado lo bailo Que bonito Suena la tambora Para bailadora María mi hermana Pa' eso se pinta sola Soy muy reservado Lo has nunca dejado No salí tan manso Pues traigo la sangre De un hombre de rancho El de la tundra Es mi padre Con el Cristian y el Fabián De esta zona de Bad Light Con el Carlos de Jorge Le pegó hasta amanecer Don Carmel Ese es el bueno Mi madre es mi vida A como la quiero